Saber qué debo hacer y qué tan pronto, qué tan lejos puedo estar de la abundancia, la prosperidad, el dinero. Y esto lo vas a saber con este ejercicio que vamos a hacer. Es muy fácil. Muchas personas se preguntan, ¿será que verdaderamente yo podré tener abundancia, prosperidad, dinero en mi vida? ¿Hay alguna forma de saberlo? ¿Hay alguna manera de determinar si esto va a suceder? ¿O simplemente mi condición será siempre la que tengo? Bueno, sí hay algo que se puede hacer y te lo voy a enseñar en este video. Hay algo que te va a permitir descubrir en qué condiciones te encuentras. Más allá de que si lo puedas o no al final tener, porque todo lo puedes cambiar en tu vida. Tú tienes el poder de cambiarlo todo. Pero sí puedes saber en qué condiciones estás ahorita para cambiar esas condiciones que son las que te van a impedir lograr esa abundancia, esa prosperidad, ese dinero en tu vida. Y ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer en este video, lo vas a conocer. Es muy conocido. Quizás tú no sabes de él, no has oído nombrar, pero verdaderamente es muy conocido. Y te hace darte cuenta perfectamente en qué estado, en qué estado de vibración, en qué estado de energía te encuentras. Y qué tan cerca o tan lejos puedes estar de conectarte con esa abundancia, esa prosperidad, con el dinero, con todo lo bueno que deseas para tu vida. Así que quédate en este video para que lo conozcas, vamos a empezar inmediatamente a saber sobre esta técnica, sobre este ejercicio. Es muy fácil de hacer para que podamos determinar con lo que sea el resultado del ejercicio, en qué punto te encuentras en este momento y empezar a buscar soluciones. Te habla HG Sibeli. En pocos segundos estamos de vuelta. Hola amigo próspero, amiga próspera, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Un placer como siempre, un gran honor. Si es primera vez que estás en este canal, pues aquí hay muchísimos videos. Aquí estás viendo algunos para tu crecimiento personal, para tu desarrollo espiritual, para cambiar tu vida, para llevar tu vida a otro nivel. Así que quédate en este canal si es primera vez que estás por acá. Igual a todos ustedes los amigos prósperos que ya forman parte de esta comunidad, un gusto tenerlos de vuelta en este video. También les invito a otro canal donde tengo el gusto de manejarme y conversar con gran cantidad de escritores, coach, conferencistas, mentores, maestros sobre diversos temas del desarrollo personal y del crecimiento espiritual. ¿Cuál es ese canal? Este que está saliendo aquí, Prosperidad Integral TV. Te invito también que te suscribas. Es muy fácil. Escribe en el buscador Prosperidad Integral TV, en el buscador de YouTube. Te aparece el logo, cliqueas allí, te suscribes al canal o en la descripción de este video y en el primer comentario vas a conseguir el enlace para que te suscribas directamente. No te pierdas los videos con esa gran cantidad de mentores y conocedores. También al final te voy a decir cómo podemos tener un encuentro. Vamos a tener un encuentro en vivo, en directo. No tienes que salir de tu casa, lo vamos a hacer vía internet, pero voy a estar presente para que aprendas mucho sobre abundancia y empieces también a hacer esos cambios que necesitas hacer en tu vida. Te lo digo al final. Vamos al tema. Hay alguna manera, eso preocupa a muchas personas. ¿Será que yo nací para tener? Tú naciste, toma ese punto y ya para de partida naciste. No naciste para tener o no tener, eso va a depender de ti en la vida. Pero sí hay algunos elementos que van a influir en cómo te vayas a moverte en la vida en relación a la abundancia, a la prosperidad, al dinero. Y eso sí tienes que reconocerlo a ver cómo te están afectando y cómo debes trabajar en ellos para producir los cambios que necesitas. Pero tienes que descubrir en qué nivel está. Si hablamos energía, ¿en qué nivel energético estoy yo para saber qué debo hacer y qué tan pronto, qué tan lejos puedo estar de la abundancia, la prosperidad, el dinero? Y esto lo vas a saber con este ejercicio que vamos a hacer. Es muy fácil. Es un test, un test diseñado por Randy Gage, que es un hombre absolutamente exitoso en los negocios, en el mercadeo por internet. Tiene cantidad de libros escritos. Así que es un test que se está utilizando mucho porque está bastante bien claro, bastante definido. Es muy fácil, se responde sí o no. Así que no te preocupes, tus respuestas van a ser sí o no. Lo que sí te invito a que trates de buscar rápidamente lápiz, papel o trates de tener la memoria de los sí o no que vayas contestando para tener el número final de cada uno, para poder darte los resultados según tus respuestas. Así que vamos de una vez a conocer el test. Vamos a aprender inmediatamente de este test. Vamos a aplicarlo. No te asustes, es muy fácil de aplicar, pero es bastante revelador en relación a qué situación te encuentras en este momento, en qué situación estás en lo referido a tu conexión con la abundancia, la prosperidad y el dinero. Así que vamos al test inmediatamente. Ok, estamos en el test. Vamos a empezar y vas a empezar a ver las preguntas acá. Te voy a dar tiempo que la leas, que la responda, respóndela inmediatamente. No estés razonando mucho la respuesta, sí o no. Esa va a ser tu respuesta. Y vamos a seguir con las siguientes preguntas hasta que respondas todo el test. Y después de eso, hablamos de cómo se analizan estos resultados. ¿Temes que si te hicieras rico, tu familia o amigos ya no te querrían o estimarían igual, sí o no? Al crecer, te inculcaron algo así como no seremos ricos, pero al menos somos honestos, sí o no. ¿Tus valores religiosos te enseñaron que es noble sacrificarse ahora porque tu recompensa será en la otra vida? ¿Sí o no? ¿Te sientes o te sentiste culpable cuando comenzaste a ganar más dinero que tus padres? Sí o no. ¿Te educaron para ser como los demás y no destacar? Sí o no. ¿Creciste con programas de televisión o radio donde los ricos son presentados como personas egoístas, sin escrúpulos y en general malas personas? ¿Ejemplo, telenovelas, series como Dinastía, Dallas, etcétera? Sí o no. ¿Tienes problemas crónicos de salud que los doctores parecen no resolver? Sí o no. ¿Has tenido o tienes envidia de personas con ropa, automóviles o casas lujosas desarrollando la mentalidad inconsciente de odio a los ricos? Sí o no. ¿En algún nivel piensas que ser pobre es noble, romántico o espiritual? Sí o no. ¿Alguna vez terminaste una relación negativa para reemplazarla con otra persona justo como la anterior? Sí o no. ¿Haces o has hecho juicios respectivos hacia los ricos o hacia la riqueza tales como asquerosamente rico? Sí o no. ¿Piensas que se necesita ser rico para iniciar un negocio? Si no conoces a alguien no lo lograrás. ¿Se necesita estar arriba para salir adelante? Sí o no. ¿Te desnorgullece de venir de atrás y luchar contra todas las apuestas siempre? Sí o no. ¿Es posible que estés teniendo problemas financieros, de salud, matrimoniales, etcétera, de manera que despiertas la lástima, compasión, atención o simpatía de la gente? Sí o no. ¿Te encuentras en una relación estable, tienes suficiente dinero y buena salud, pero sientes que la vida se te escapa? Sí o no. Ok, espero tengas las respuestas, tus sí y tus no. Es muy importante que las tengas claras, que sepas cuántos sí y cuántos no respondiste, porque de allí vamos a ver cuál es tu conexión con la abundancia, con la prosperidad, con el dinero, con todo eso que estás buscando saber si verdaderamente lo podrás lograr y lo podrás tener en tu vida. Así que vamos a analizar los datos. Entiende que vas a analizar los datos, pero no significa que no puedas cambiar por eso. Lo que te va a definir es en qué punto te encuentres y hacia dónde tienes que avanzar. Más nada, eso es todo lo que vas a conocer acá y después vamos a hablar de cómo avanzar, porque obviamente te estás empezando a dar cuenta de qué estamos hablando. Así que vamos al análisis de los datos. Ok, vamos a analizar los datos. También te los voy a presentar aquí en pantalla para que veas el análisis de los datos según tus respuestas. Si respondiste sí de tres a cuatro preguntas, probablemente tienes algunos asuntos por resolver relacionados con el merecimiento. A nivel subconsciente, tal vez tengas algún patrón de bloqueo o temas de dejar tu zona de confort. Probablemente no estás radicalmente infeliz, pero no hay pasión ni emoción en tu vida. Sabes que algo falta, pero no sabes qué es. ¿Entendiste? No te sientes merecedor, tienes problemas de merecimiento. Y si bien no es que tu vida es un desastre, pero también sientes que todavía hay algo que necesitas y que no lo logras encontrar. Ese es un punto importante. Vamos con la siguiente posibilidad. Si respondiste de cinco a seis preguntas, probablemente estás en un ciclo de estancamiento. Logras pequeños avances, pero también te ocurren retorcesos. De manera que no estás avanzando a la verdadera felicidad y éxito que deseas y mereces. Ok, en este punto pues nos está diciendo que si bien estamos a medio camino, todavía hay algunas cosas que nos están limitando. Y obviamente ya estás entendiendo, estamos hablando de creencias, de limitaciones, de bloqueos mentales. Hay algunas cosas que todavía nos están limitando y nos están llevando por el camino correcto para lograr esa prosperidad, esa abundancia, ese dinero que queremos en la vida. Vamos al siguiente análisis según las respuestas. Si respondiste sí a siete o más preguntas, estás viviendo o vas en rumbo a un camino descendente hacia serios retos emocionales, económicos y físicos. Y es imperativo que tomes acción inmediata y rompas ese patrón. Y detengas el ciclo de fracasos. Esto conllevará a destapar las creencias limitantes que tienes en un nivel inconsciente y reprogramarte con nuevas creencias positivas. Bueno, no entendiste. Si tus respuestas están a ese nivel, tú sí están a ese nivel, estás bastante desconectado de la prosperidad, la abundancia, el dinero en tu vida. Puedes conectarte, sí. Tienes que empezar a trabajar en ti. Tienes que empezar a autodescubrir. Tienes que empezar a averiguar realmente dónde están tus limitaciones, dónde están esas creencias que te han hecho traer hasta el sol de hoy. Por este camino, te ha llevado por este camino y no logras ver otro camino. ¿Cómo? Mucha gente me pregunta cómo elimino mis creencias limitantes. Bueno, hay muchas técnicas que mayormente las debes trabajar con alguien que te guíe. Pero puedes dar los primeros pasos de la forma más racional, como mano racional que eres. Es sentarte con lápiz y papel y revisar tus creencias según cada aspecto o área de la vida. ¿Cuáles son mis creencias sobre el dinero? Pero haces una lista de creencias negativas y haces una lista de creencias positivas. Empieza a comparar y te darás cuenta cómo vas a empezar a chachear cantidad de creencias en el lado negativo. Porque te empiezas a dar cuenta que no tiene ningún sentido, que lo has creído toda tu vida, que creías que eran verdades absolutas, pero que no te sirven de nada. Y así lo puedes hacer con el amor, con la salud y con muchos otros aspectos de tu vida. Por ahí puedes dar un paso importante. Ya en el futuro haré un video tratando de dar unas técnicas más específicas para que empieces a trabajar un poquito más profundamente en tus creencias. Pero por ahora puedes hacer un ejercicio para ya, ya, no esperar al otro video. No es ya, ya me siento a trabajar. Empiezo a averiguar qué está haciendo que esto pase en mi vida y cuáles son esas creencias limitantes que tengo. Y estas preguntas indudablemente ya te abrieron el foco, te hicieron enfocarte, darte cuenta, reaccionar con ciertas respuestas. ¿Verdad? Entonces ya por ahí estás dando un paso importante. Te dije que te iba a hablar de un encuentro que vamos a tener. Un encuentro en vivo y en directo, vía internet, desde la comodidad de tu casa. Nos vamos a ver, vamos a estar allí, vamos a conversar, vamos a departir. Te voy a enseñar muchísimo sobre la abundancia. Vas a conocer muchos elementos relacionados con la abundancia, pero no solo eso. También vas a descubrir cuál es la importancia del propósito y vamos a trabajar para buscar, encontrar tu propósito. Y además vamos a aplicar técnicas, porque no es solo teoría. Vamos a aplicar técnicas de programación neurolingüística para guiarte en esos cambios que necesitas hacer y romper con ciertos paradigmas, con ciertos patrones que tienes que debemos tratar de solucionar para que verdaderamente te acercas a la abundancia y te acerques al nivel que quieres acercarte, que siempre has soñado en tu vida. La información, hay un enlace en la descripción de este video, en el primer comentario. Yo cliqué allí, no me escribas allí, quiero saber más. No, porque es mucha información que debes ir a la página. No te preocupes, los enlaces no te van a hacer nada. Tú cliques y veas el enlace, vea la página web y allí te vas a tener toda la información a qué hora va a ser en tu país. Eso va a ser el primer fin de semana de septiembre. Pero inscríbete inmediatamente porque tiene cierto beneficio inscribirse inmediatamente. Así que no lo dudes, en la descripción o en el primer comentario de este video consigues el enlace, te inscribes. ¿Te gustó este video? Si te gustó este video, un dedito arriba, un me gusta, pues sabes que es importante para que YouTube divulgue este test y le deje llegar este mensaje a muchísimas más personas para que se lo realicen y sepan en qué estado de conexión están con la abundancia. También es importante, por otra parte, que compartas este video, que lo compartas en tus redes sociales, lo compartas en WhatsApp. Si estás en un móvil celular, cliquen en compartir, también lo puedes compartir en WhatsApp para que muchas personas y tus seres queridos, pues, sepan de este test y se lo apliquen para ver en qué camino están, en qué punto de conexión energética están allí. Igual deja un comentario, ¿qué te pareció el test? ¿Cómo te sentiste con el test? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? ¿Estás a mitad de camino? Sino, ¿dónde estás en tu conexión con la prosperidad, la abundancia y el dinero? Si eres amigo próspero, amiga próspera, deja tu comentario para que verdaderamente nos informemos y conozcamos mucho más sobre tu realidad y digas estoy presente como amigo próspero que soy, amiga próspera que soy. En Instagram, en arroba hsblcoach, me puedes seguir para encontrar motivación, inspiración, otro tipo de videos y mucha información todos los días. Y si me quieres contactar por mensajería privada para preguntarme sobre estos videos, pues, con mucho gusto te atiendo por allá. Y este libro, 7 signos sagrados del universo, te invito a que te lo descargues, es totalmente gratis, consigues el enlace en la descripción de este video. Sigue los pasos y te llegará gratuitamente. Aprovecha y léetelo. Amigo próspero, amiga próspera, ya tienes el test, ya sabes en qué punto de conexión estás con la prosperidad, la abundancia y el dinero. Ahora empezar a trabajar. Empieza con ese ejercicio, después irás conociendo más cómo trabajar con tus creencias limitantes. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clicar allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues, están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!